La gran comisión es un mandato de Jesús. En Marcos capítulo 16, Jesús aparece a los discípulos, los reprende por su incredulidad y les dice vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esta es una de las últimas cosas de muchas que Jesús les está diciendo a los discípulos. Pero seguramente se los dice porque quieren que recuerden esto como lo más importante que Él tenía para decirles. Dejame decirte que yo creo también que será lo primero que Jesús nos pregunte el día que nos encontremos con Él. ¿Qué hiciste con el mensaje que te entregué? ¿Qué hiciste con el sacrificio que hice por tu vida? ¿Te lo guardaste o lo compartiste? En Mateo 7, 21 Jesús dice no sólo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Vos crees que la gran comisión es la voluntad especial y específica del Padre para tu vida, para mi vida? Entonces tenemos que obedecerlo. Si Él es el Rey de nuestra vida, esto tiene que ser algo que vivamos todos los días como nuestro estilo de vida. La gran comisión es una respuesta de amor. En 2 Corintios, el apóstol Pablo nos habla respecto de que el amor de Cristo nos obliga. En otra versión dice, el amor de Cristo nos controla. Porque si uno murió por todos, es para que todos vivamos. Para aquel que murió por nosotros, entregó su bien. Quiero decirte que vos y yo tenemos una gran deuda de amor. Una deuda de amor impagable. Porque el hecho de que el Rey de Gloria se haya colgado de un madero por vos y por mí es una deuda de amor que jamás podremos pagar. Y tenemos la oportunidad de responder a ese amor compartiendo ese mensaje de amor al mundo. Hay un mundo que necesita escuchar ese mensaje de amor. Necesita conocer el amor de Jesús. Y vos y yo podemos ser los canales para que ese amor se manifieste. Recordá bien por lo que Jesús hizo por tu vida. Le debes un encuentro con Jesús al mundo. Poder compartir ese amor que Él te dio y con el cual Él te amó. La gran comisión es una misión indelegable y urgente. Dios tiene una misión en la tierra que aún sigue vigente en estos días. Y es de redimir a la humanidad. Redimir al hombre y traerlo otra vez a su casa. Y vos y yo somos invitados a colaborar, a comisionar en esa misión que Dios está hoy llevando a cabo. Es indelegable porque si no sos vos, ¿quién va a ser? Es urgente porque si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Somos el plan A de Dios. Dios no tiene otro plan. Dice Romanos 10 que cómo van a creer si no han escuchado. Y cómo van a escuchar si alguien no les predica. Por lo tanto, vos y yo somos la respuesta de Dios a ese mundo. Y somos los encargados de llevar esa misión para que el mundo pueda conocerlo. Es tu misión. No tiene que ver con dones, no tiene que ver con talentos o con ministerios. Tiene que ver con un llamado a los hijos y las hijas de Dios de poder compartir lo que Él hizo en nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.